Bueno, les contamos que en Costa Rica el Gracia Fest traerá a grandes exponentes de la música cristiana como Marcela Gandara, Lily Goodman, Alex Campos, Redimidos y Evan Kraft el próximo 12 de julio en el Estadio Nacional y precisamente para hablar de este tema me acompaña aquí Gustavo Barbosa, vocero del Gracia Fest. Bienvenido Gustavo a CB24. Hola Eric, mucho gusto, gracias por el espacio. Buenísimo, contanos entonces todos los detalles de este Gracia Fest. Claro, bueno, estamos súper emocionados porque justamente el 12 de julio a las 4 de la tarde iniciamos con un sueño que queremos que siga año con año, como ya lo mencionabas tenemos la oportunidad de contar con Marcela Gandara, Lily Goodman, Evan Kraft, Redimidos, Alex Campos que bueno, son exponentes de la música cristiana y fuera de la música cristiana también han tenido bastante relevancia y de hecho, bueno, Alex Campos con premios bastante importantes. Buenísimo, y es que es la primera vez aquí en Costa Rica que todos estos que son grandes exponentes de la música cristiana se presentan en un mismo escenario. ¿Cómo lograron escoger y reunir y que calzaran las fechas de todos estos artistas? Bueno, y pues yo creo que eso también es parte de lo emocionante de todo esto porque bueno, empezamos conversando acerca de un evento que obviamente queríamos que fuera un mensaje positivo y en el momento que se contacta uno, pues bueno, sale de que otro puede la misma fecha entonces bueno, nos dan la gran sorpresa de que el 12 de julio podemos contar con todos entonces bueno, dijimos, di, porque mejor hacemos un festival, no un concierto entonces eso es parte de lo bonito, que de hecho son 5 cantantes internacionales, excelentes cantantes como que si fuera un solo concierto entonces van a poder ir, van a poder experimentar algo demasiado lindo 5 al precio de 1 Buenísimo, y es que también, bueno, tenemos 5 cantantes internacionales pero también ese día va a haber la participación de un grupo costarricense que se llama Fuego Sí, bueno, ahorita tenemos a Fuego confirmado tenemos ahí otras sorpresas que van a salir en el camino pues sin embargo, para este día, para esta fecha igual, no solo esa va a ser la sorpresa tenemos otras sorpresas que van a ser demasiado, demasiado buenas Buenísimo, Gustavo, este es un concierto largo, la gente tiene que irse bastante cómoda entonces Sí, claro, bueno, nos hemos esforzado para que el ambiente dentro del evento sea pues bastante placentero este, ahí vamos a tener áreas de comida para que la gente vaya vamos a acomodar los costos, los precios para que sean pues bastante accesibles ellos van a estar bajo techo, casi todo va a estar con butacas entonces sí, nos hemos esforzado para que sea un buen ambiente Buenísimo, y justo eso que estabas mencionando, las entradas ¿dónde se pueden conseguir? ¿qué precios rondan? Claro, bueno, las pueden conseguir en e-ticket a partir de este momento ahí nada más ponen e-ticket.com, graciafest ahí le van a tirar toda la variedad de localidades que tenemos sí, tenemos desde gramilla, platea, sombra, bueno, la parte VIP tenemos bastantes opciones desde precios que rondan los 17 mil a los 39 mil colones para que también ahí se puedan ajustar a los presupuestos Buenísimo, Gustavo, antes de despedir esta entrevista me gustaría que le hicieras una invitación a nuestra audiencia para que asistan entonces a la Grace Fest el próximo 12 de julio Claro que sí, bueno, darle la bienvenida a toda la audiencia de CB24 los esperamos el 12 de julio, va a ser un momento increíble, un mensaje positivo, no se lo pueden perder no te quedes en casa, así que, hey, háblate con amigos, háblate con familiares, tráete a tus hijos que te aseguramos no te vas a arrepentir de invertir en estas 6, 7 horas que vamos a estar juntos así que, los esperamos en el Gracia Fest Buenísimo, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y entonces, nos vemos en el Gracia Fest el próximo 12 de julio Así es, ahí los esperamos Buenísimo, muchas gracias Así que conversábamos con Gustavo Barbosa, vocero del Gracia Fest que se realizará en Costa Rica el próximo 12 de julio Gustavo, con esto volvemos al estudio principal con más información ¡Gracias!